Como en cuantos oísen Chicos estamos en la segunda parte del video Y hay Justo en la segunda parte del video Hay gente y es buena Hay gente Son buenos eh, son buenos Muerto ¿Los dos? Me disparan por todos lados Me voy a poner un bote aunque estoy a mucha vida Es para ponerme cien y cien O sea, para lo único Ponerme a doscientos de vida Si, si, yo me estoy poniendo otro bote ¿Vos cuantas que llevas? Eh, dos Yo tres Nada En los otros videos que estaba grabando yo estaba nervioso por eso no podía jugar bien Pero ahora no estoy nervioso O sea, cuando hablo Eh, no estoy nervioso Y cuando hablo estoy nervioso Eh, yo me voy a abrir un canal de YouTube en poco Eh, bueno No sé cómo lo voy a poner todavía Ese era así como un nombre así de gamer Así ¿Cómo te llamas? Sí, porque hace un video de Fins, va, de Fortnite Ponle fase, fase durín No Toma No, yo tengo la que vos me diste Eh, cuál Ah, verdad La escopeta táctica azul Si Si ¿Vos conoces a dobleis? Si Si Oh Yo tengo el teclado de robleis Con ese juego también Eh Pero juego más con... Como si te estoy transpirando las manos Yo también Diciendo ahora me la estoy secando Con la... Yo me la estoy secando con la... La pierda Yo juego en la Play Yo en la Play Y en la Play conecto el teclado y el retón Entra Ah, no Ven ¿Te imaginas que le pego? Ven Le pegué 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 ¿Dónde está? Era broma Ah Ah Sí, pero sí, hay gente Está allá, allá, allá Está allá Sí, lo vi Sí, lo vi Está allá, está allá, está allá Sí Ah, es un dúo Ah Ah Uh, le he ya uno Uh Casi me da la cabeza Menos el que puso en la pared Me rozó la cara Uh Uh, viene Vení, vení Muerto Espérame ¿A los dos? No Muerto Ahora sí Que sí, los dos Espera Vení, vení Uy, tengo la escarmítica Escarmítica Vení rápido Voy a llegar, voy a llegar Voy a llegar porque tengo gancho O sea, tengo Llego, llevo, llevo Yepa, ¿qué pasa, gente? Yo soy Lulito Cuatro kills Escarmítica Y si no me crees, mira Mira ahí Y si no me crees, espérame Ok Tírala Ya chicos, se ha terminado la segunda parte Ahora